Hace unos años, yo tenía un ministro, no voy a decir el nombre, a menos que ustedes me obliguen. Un ministro que se encargaba de las obras públicas. Lamentablemente yo creí en él. Fue una ilusión óptica, pido perdón a Dios y al pueblo. Yo lo llamaba el novato del año. Ay Dios, por favor, me avergüenza. Cuando pienso en esto me avergüenzo conmigo mismo. Yo lo nombraba el novato del año. Y él me decía, no, aeropuerto. Y el otro. Me hizo inaugurar un conjunto de obras falsas. Un día me llevó a un aeropuerto en la isla de Coche y lo inauguramos y yo me fui feliz. Al otro día ya no funcionaba, era mentira. Y yo una vez lo agarré, antes de votarlo, ahora anda en Estados Unidos, como traidor que es en Estados Unidos, declarando palacía, secándose en su traición y en su incapacidad. Una vez le pregunté, ¿cuántas obras tienes tú en el país? Él titubeó. Y lo obligué a que me dijera, pa, 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 pa. 150 obras, presidente. ¿Y cuántas obras visitas tú a diario? ¿Y cuántas obras visitas tú semanalmente? Presidente. ¿Y cuántas obras visitas tú mensualmente? Le dije, ¿te das cuenta por qué tú eres una mentira? ¿Por qué no eres capaz de patear la calle, de caminar la calle, de recorrer las obras, de construir tú mismo, de poner tu ojo? ¡Eres un burócrata, chico, le dije! ¡Eres una estafa! Y ahí lo boté. ¡Vete de aquí, carajo! ¡Estafador mentiroso! Todos los secretarios, los directores, todos, así como los ministros, tienen que estar en la calle todos los días, supervisando cada obra, la escuela, el liceo, la casa de alimentación, la carretera, la autopista. Supervisando, que se esté construyendo, que sea verdad, que se termine a tiempo. Exige, Héctor, exige con mucha fuerza. Y todo el que asuma una responsabilidad en este nuevo gobierno de Miranda, debe asumirla bajo un compromiso total con el pueblo, para cumplirla el pueblo. Hemos llegado para cumplirla el pueblo, hemos llegado para gobernar para el pueblo, y no podemos fallar.